Música El pago de colegiatura de cuanto es más o menos? El pago de colegiatura varía, hay escuelas cuya colegiatura está en 3.500 y hasta 5.600 pesos La matrícula es de 80.100 alumnos Perdón, ¿hay algún proyecto nuevo o proyectos nuevos para el que estén solicitando también? Sí, lo que les he comentado es que necesitamos fortalecer el área de investigación donde tenemos ya grandes fortalezas en materia de académicos reconocidos por el sistema nacional de investigadores tenemos grandes programas de posgrado, de maestría y de doctorado también con el Conocimiento Nacional Internacional por el Conacyt necesitamos respaldar esta área de la universidad con nuevos centros de investigación y sobre todo renovando, necesitamos renovar toda la infraestructura científica y tecnológica ya llegamos a la edad en la que tenemos que sustituir maquinaria y equipo de alto costo Esa es una de las partes, muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Actualmente de cuánto desea el precio? 4.500 millones de pesos ¿De los dos niveles? De federal y estatal Y por recursos propios, ¿cuántos más? 600 millones de pesos, ingresos propios es el 20% Gracias 1.500 millones de pesos . 2.000 millones de pesos Gracias.